Amigos y amigas, acá estamos, 11.45 minutos. Les quiero decir que vamos a, primero, a tratar de que no muera ningún productor, pero segundo, vamos a recordar entonces, porque estamos a punto de entregar el cuadro este que está hermoso atrás de Milo Lockett, y para todos estos NFT, Non-Fungible Tokens. Sí, pero me sale un NFT, me sale, las tres siglas me sale dificilísimo. Miloverso.io, Miloverso.io para pre-compra y comprar a partir de mañana toda la obra de los NFT. ¿Te puedo seguir una regla mnemotécnica? Sí. Pensá como si dijeras, en efectivo, haciéndote el canchero, NFT. ¡Qué buena! ¡NFT, muy bueno! Bueno, Miloverso, guión bajo, NFT, es en las redes, en Instagram y en Twitter, también lo pueden seguir, arroba, Miloverso, guión bajo, NFT. Y ahora sí, hola, ¿quién habla? Hola. ¿Cómo andás, amiga? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mildred. ¿Cómo estás? Mildred, Mildred, ahí. Sí. Parece el salido de Harry Potter en la época, había uno. Sí, sí. ¿Cómo te dicen? Mil. 500, le dicen. Es obvio, Mil. No, no hay. ¿Puede ser Mili? Podría ser Mili, pasa que Mili es de milagros, es decir, con generar confusión. Sí, bueno, Milri. ¿A qué se dedica Mili? Soy policultora. ¿Policultora? Sí. Policultora y consultora en crianza, sí. Uh, espectacular. No sé qué. Policultura que se especializa en bebés, ¿no? Policultura, claro. Policultura de este tipo, de niños. De niños, de bebés. Sí, lactancia. Lactancia, la policultora. Decís, ¿quién hace ese trabajo? No sé. Y cuando te toca necesitar una, decís, por Dios, la policultura es la más importante del mundo. No entiendo cómo son, no son todas policultoras. Lo único que importa es en la vida. A tu policultura la volviste loca, ¿no? Lo que pasa es que hay momentos donde no quiero entrar en la intimidad lactáncica de flor, no sé cómo se dice. Láctica. Pero, láctica, pero hay momentos donde, bueno, no sé, vos estás por París y o cuando parís y tenés las... Las tetas inflamadas. Y puede pasar, entonces no sabés, tenés que sacar, no sabés si sale, no. Y cada segundo que pasa es como una bomba de timbo que está por explotar. Entonces, pum, 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 entonces necesitas alguien que te ayuda y te agarra como una fobia porque si no vas resolviendo cada minuto es... Eso perdón. Hay que desagotar porque el cuerpo te prepara para darle, 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 darle. Hay un momento en el que más allá de amamantar o no amamantar, hay que como ordeñar a la persona, digamos, para que se aliviane un poco la carga. Exacto. Ah, no sabía eso. Claro, o como una vez que le agarras la mano, tu hijo va, pero por ejemplo, la bajada de la leche es como abrís las cataratas del Iguazú. Pero perdón, se autoordeñan, ¿no? O hay que ordeñarlas. No, no se autoordeñan las dos cosas. Claro. Es complicado, ¿no? Sí, sí, se entrega como, porque la mujer tiene que hacer un... Se aprende. ...cuerpo, sí. El poder está en la mamá. El poder está en la mamá, pero... La computadora que está ahí, una donación, la mamá y el bebé, que ayudan un poquito. Ayudan un poquito, pero tiene, muchas veces tiene un laburo muy contenedor, muy contra... Viste, fue, por lo menos, en nuestro caso fundamental. Bueno, amiga, ¿y por qué llama? Bueno. Perdón, hice un chiste gráfico. Visual. ¿Por qué llama, querida Mildred? Por el cuadro de Milo... Uy, tenemos un problema, es que se escucha muy mal. A ver. No sé, no sé cómo se escucha. Ahí está mejor, sí. Ahí está mejor un poquitito. Quería este cuadro de Milo, ¿por qué? Bueno, mi hija Milena, en el 2019, estuvo internada en el Garrahan. En la zona de Oncología. Y ahí están los del grupo de CHAT ONG, que llevan arte a los chicos que están ahí internados, o en radioterapia. Y bueno, y ahí ella pudo conectarse con el arte, darse cuenta que era algo que a ella le gustaba, pero que necesitaba con las obras realistas, ¿no? Y no es lo que ella hace. Y cuando conoció los cuadros de Milo, nada, conectó un montón y le encantó. Y fue un incentivo bárbaro para que ella pudiera interesarse más. Y se cuenta que ella también podía hacer arte, y arte que vale y que gusta. Así que, bueno, ella, te digo, si se lo van a hacer, muere. ¿No tiene una obra de Milo? No. Bien, bien, y necesita una. ¿Qué edad tiene ella? Obviamente, ocho. ¿Cómo está ahora? ¿Está bien? Sí, ella está bien. Ahora se estuvo haciendo los controles y están saliendo todos bien. Bien. Es muy difícil seguir escuchando historias, porque lo conozco muchísimo a mi amigo Milo. Pero bueno, Milo, ya está, ¿no? Ya está. Me parece que ya está. Ya está, más Milo. Ya ha donado muchos hospitales y cosas y obras, todo. La Carrasca le ayudó muchísimo. Lamentablemente el primer oyente nunca gana, así que amiga, te mandamos un beso grande. Amiga, ¿qué te puedo decir? Es tuyo el cuadro, es hermoso, lo estamos mirando hace un montón. Es re lindo, a tu hija le va a encantar porque está buenísimo. Sí, 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 le va a encantar, bueno, buenísimo. Me gusta que la acompañe, se van a acompañar. Sí, sí. Venilo a buscar acá porque te lo llevas hoy mismo. Bueno, bárbaro, bueno, muchas gracias. Un beso enorme. Un beso enorme. Mirá, son las 12 menos 10, si 12 y cuarto no llegaste, me lo quedo, dale. No, no, bueno, beso a todos y a Milo y a los homogéneos. Milo, saludala ahí. Gracias, muchas gracias. Te mando un beso grande. Y empezá a seguir en Instagram porque va a haber regalos, sorteos. Me encanta. Y en Twitter en arroba miloverso-nft. Y si querés participar de ser uno de los 22.000 que ya están en miloverso.io. Un beso enorme, amiga. Un beso a todos. Chau, hasta luego. Un beso mil. Chau, 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 chau. Escuchame, Milanesa y Luti, ¿dónde va a estar? Luti va a estar mañana en Rosario con su hermana y con Ra, que es otro artista que está dentro del palo de ella, haciendo una muestra en el Museo Murray. Así que mañana vamos a estar en Rosario. En Rosario, bien, en el Museo Murray. Gracias, Milo, por haber venido. Gracias, gracias totales. Bien, Milo. Amigos, qué temazo este, hello, eh. Le voy a poner DJ Coco, no sé si hay tiempo de Coco, porque ya está Fonseca. Está acá, en vivo, live, con nosotros que ya entra. Así que este programa no para, eh. No para, no para, no para. Feliz cumpleaños, Harry. No para, no para, no para, no para.